Hoy presentaremos camote o batata frita. Es fácil y riquísimo. Es bueno para el postre. Comenzaremos co-co-co. Estos son los ingredientes. Cortamos el camote. Metemos en agua limpia la batata. Y limpiamos bien y dejamos media hora la batata. Y una taza de harina frito mixto para cocinar. Harina y camote metemos en la bolsa y mezclamos bien shaki-shaki. Dos tazas de harina mixta. Una taza de agua. Mezclamos bien, bien, bien. Y metemos el hielo para que el frito frite bien. Ponemos aceite suficientemente para fritar. Y metemos el camote cuando sea 180 grados. ¿Cómo sabemos que son 180 grados? Ponemos un poquitito la masa. Si flota dentro de 3 segundos ya pasaron 180 grados. Ya metemos batata y comenzamos a fritar. Le damos la vuelta varias veces. Si está en este color dorado ya está cocinado. Como se ven puedes poner lechera, mermelada y chocolate. Eso depende de tu gusto. Hasta aquí de toda la reseña. Buen provecho y bye.